El barriecito, mira. Qué buenos recuerdos, cómo está bonito. Mira la casa de doña Claudia. Casi me la chismó. ¡Eh! ¡Eh, minuto de adiós! Entonces, qué pena que raro. Entonces, ¿cómo vamos? Ah, bien, papi, por acá. Que soy un asado de una tía. ¿Un asado? Me mandó a comprar un paquete de arepas. ¿Un paquete de arepas? Sí. Paquetes, paquetas, contrataciones suyas. Pero es como me va a decir eso, me... Ah, te parece muy buena contratación el cocodrilo, mico, el taqueo. Eso es muy malo. No, pero hágame esta, pues. Martel. Ah. O Bayano. Buenas contrataciones de ustedes también. No, no dan ni rabia con eso. ¿No se acuerdan? Al Pancho Arroyo. Si hemos gastado la platica en... Ay, no. Malo, malo esos tipos. Uy, mira. Uy. Mira la arena, ¿te acordás? Ah. Bueno, recuerdo, ¿no? Uy, sí. Pa' las canicas. ¿Mogar o qué? Le peón a mi primito. Añar ese paquete. Y ya velo. Haga respuesta. Eso, pues, ¿a qué haremos de paquete? ¡Eh! Qué belleza estas verdecitas. Va a pelar a penalti errado. A ver si sabe. Entonces, ¿qué? No, no. ¿Qué? ¿Sí trajo? Señor, esas verdecitas pa' mí. Y trajo bogotanas. ¿Se entiende de bogotanas? Ay, Dios mío. ¿No entendió? Canzoncito. Yo con las azules, pues. Listo. Ahí me está dos veces. No, no. No, no. Ya hice el huequito. Ya hice el huequito a mí. Venga, yo lo resalto acá, aquí. Minuto, ¿y si entrego el paquete? Ah, usted quiere seguir hablando de paquetes. Es que va a ver de paquetes. ¿Se acuerda de la paglia? ¡Eh, ave, madre! ¡Paglia! Qué descaro, hermano, ustedes como gastaron la plática ahí. Paquete Ceballos. ¿Quién Pablo Ceballos? El matador del gol. El asesino del gol. El asesino del gol. Sí, ave, ave, ave. Pero él le hizo dos goles con Sol de América y lo eliminó. Con Sol de América. Hubiéramos dejado a Lillo. Ay, hija. ¿A Lillo? El profe, el sabio Lillo. ¿Será así una buena contratación? No, pa. ¿Cuánto duró? Así como, ah, ¿cuánto duró? Seis meses, pero al menos duró. Dígame, Fabio Martínez. ¿Duró un día? Llórelo. Uy, no, señor. No pegó, papá. Sigo yo. No pegó, no pegó como Elton Martínez. ¿Te acuerdas de ese? Elton Martínez. Lo único que hizo fue pararla de pecho y montarla acá en la espalda y ya. Pobre. Usted hablando de mi amiga Elton Martínez y ustedes con Rascaldani. Oiga, hizo un gol. Hágame el favor. Hizo un gol, celebró dos minutos, el solito. Le ponía la vuelta a mi chica al estadio y se le acabó la meta. Ah, pero el menú era bonito, hermano. En cambio, ustedes, el cocodrilo, mi colta, bien caro y bien feo. Ahí yo le voy a meter huequito. ¿Qué? Ahí va a decir que la llevé. ¿Qué? ¿Qué? ¿La llevo? La llevo, papá. Pero no vamos a hacer trampa. Bueno. Qué belleza, papá. No, penalti. Usted no le dio. No, se hizo cuadris. No, cuadris. Es que yo me miraba como te pipí ahí en base. ¿Y quiere le doy la revancha en rayita? Háganle, pues. Sí. Háganle, pues. Vamos para la casa donde Doña Yolanda. ¿Te acuerdas de ella? Doña Yolanda. Sí, a ver, María Noe nos quedó con balones ni nada. Más amargada que ustedes. Ah, ya empezó. Doña Yolanda. Ay, María Escaral. Vamos, pues. ¿Dónde, pues? Yeah. Yolanda. Llámala, llámala. Ay, se enoja, se enojaba ya la Yolanda. ¿Tiro la rayaca o qué? Háganle la línea para ahí. Eso, más larguita. Más larguita. Bien. ¿Ustedes cuánto tiene la moneda? Bueno, yo tengo una de 200. Sí. ¿Ustedes cuánto tiene? Ah, yo tengo una de 500. ¿500 es lo que bailó Pablo Velázquez? Oiga. Ah, el que parecía Romeo. Sí, pues ni bailaba ni bachata ni nada. Ni jugaba tan malo. Ya, es muy malo. Así como Yorle Ismena. Sí, Yorle Ismena. Por Dios. Cinco veces en el Medellín y no ha hecho ni un gol. Es lo mismo. Ustedes tienen que a Ramos, un brasilero. No le hizo un gol en el arco iris. Vamos a jugar. Vamos a ver, yo veo cómo te va en ese juego a vos. Uy, bien. Bien. ¿Y usted de mí? Se va bien. ¿Cómo bien? Bien malo como Tolosa. ¿Tolotelli? Ah, qué buena contrata a Dios. Dios de María, por Dios. Ah, ahí gane yo mi. 500. Más presupuesto. ¿200? Menos presupuesto. Ahí vamos entendiendo. No, vamos entendiendo. Ah, ¿me lo entrego? No, usted se quedó con eso. Gane ya. ¿Ustedes que la revancha en qué? Engolosa. Engolosa. A ver, pues. Se fue. Se fue el espacio mío. Perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Aclamo a dibujar. Vale, pues, empecemos. De una, mi rey. Empiezo, pues. Háganle tres. Sí. Así quedó perfecto. Listo. Le paso la moneda al mío. Le paso la moneda. Sí, sí. ¿Por qué plata es la que han gastado? Ah, no, papi. Eso es lo que tenemos, mío. No, tienen. Bueno, empiezo, pues. Háganle, pues. Luego. Súper bien, mío. Ay. ¿Qué? Piso raya, yo no cuyo la moneda. Perdió. Oigan, a ese no. ¿Qué? Siempre con lo mismo. ¿Por qué tiene rabia? No, yo no estoy jugando con rabia. ¿Por qué tiene rabia? No, ¿por qué? Yo no estoy diciendo nada. Porque su equipo es el que más contrativo está la platica. Ay, ¿cómo vas a decir eso? ¿Ah? ¿Le va a enojar eso? Claro. ¿Usted también tiene rabia porque está hablando de dos paquetes? No, paquetes los suyos, que ave María. Sí le han robado plata a ese tipo. ¿Puede que usted ahí solo con algo? Oigan, ¿por qué le...? ¿A qué van a decir los vecinos usted con esa grosería, hombre? Eh. Venido, vamos, sigamos jugando. No, es que ya no quiero jugar más. No, no, oiga. Vamos más bien para la zona de mi tía. ¿Vamos para la zona entonces? Sí, vamos a comer allá. ¿El paquete de arepa? El paquete de arepa, sí. ¿Es un paquete? Sí, vamos. Sí, vamos. Más hombre, quiero no decirlo. Más hombre, quiero no decirlo.